No sería hasta el próximo año que la norma oficial mexicana de factores de riesgo psicosocial en el trabajo entre en vigor. Israel Sotopeña, secretario del Trabajo en Durango, dijo que recorrerán las empresas para implementar una campaña de concientización. Los policías y médicos son los de mayor riesgo. Estamos haciendo campañas de capacitación, de atención a ellos, a las empresas y platicando y dando a conocer de qué se trata. Luego, después prácticamente de un año, en un periodo gradual de conocimiento y de aplicación, pues tendremos que necesariamente las inspecciones para que haya una total aplicación de la misma. Bueno, hay un dato nacional de alrededor de un 70% de trabajadores en esa situación. ¿Será eso hasta el próximo año? Así es, así es. Sí, sin duda, el próximo año. ¿Cuál sería? No, bueno, habla de 25 mil pesos hasta aproximadamente 500 mil pesos y son acumulables. Así lo contempla la propia ley y, bueno, pues estaremos muy al pendiente y haremos todo un acompañamiento con las empresas por medio del Instituto de Capacitación en el Trabajo. ¿Hay empresas o trabajos que preocupen cómo va a ser? Bueno, sí, hay algunas situaciones que tienen los policías, los médicos y otras áreas que sí son de mayor riesgo y con jornadas laborales muy, pues muy largas.